¿Qué tal amigos de Mahoma TV? Yo soy Mauricio Martínez, les doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy quería comparar dos motos muy similares, la TBS Apache 160 y la Yamaha SZR 150. Las dos motos las he tenido yo, puedo hacer de pronto una comparación a nivel mecánico o técnico de las motos, no para decirles cuál moto comprar, sino para darle las bases para que puedan escoger la mejor moto, la que se les ajuste, la que les guste. Y bueno, vamos con el video. Esta es mi Apache 160 modelo 2015, la vendí con 23.000 kilómetros, cuando la compré tenía apenas 9.000, yo fui el tercer dueño de la moto, el primer dueño de la moto era una persona que aparentemente estaba aprendiendo a manejar, le dio bastante duro la moto, la moto estaba rayada, estaba golpeada, tenía unas partes raspadas. Cuando yo la compré me fijé mucho en el motor, el motor estaba intacto, funcionaba correctamente, no tenía ningún problema, aparte de su aspecto físico, digamos de las partes de plástico y eso, pero pues eso no fue motivo para no comprarla, la compré y no me arrepiento, fue una excelente moto, una moto que casi nunca solo pidió gasolina y aceite, se le cambiaron piezas de recambio normales como es la guaya del acelerador, se le cambiaron las pastas del freno delantero, las bandas del freno trasero, se le cambió además varias veces el caucho de la campana, este caucho tiende a molestar bastante, sea la marca que sea, se desgasta muy rápido, no sé si sea por el torque o la fuerza que tiene la moto al arrancar, pero pues este caucho hace que el plato empiece a bailar, pero pues no es problema, es cuestión de costumbre. La moto la mandé a personalizar yo, la mandé a personalizar acá en Bogotá, si quieren acá en la parte de abajo les dejo el link de la descripción donde la hice personalizar, son unos muchachos muy buenos, trabajan muy bien y pues ahí pueden ver cómo quedó la moto. Cuando vendí la moto la vendí excesivamente rápido, la vendí en menos de una semana, la publiqué por OLX y Mercado Libre, es una moto que tiene, o sea tiene muy buena salida, es muy apetecida en el mercado, así como para comprarla y venderla es muy fácil, la puedes conseguir fácilmente. Aparte de eso, es una moto muy económica, más o menos 130 a 140 kilómetros por galón, haciendo los cambios a 6.000, 7.000 revoluciones, que es más o menos mi río. Bueno, en cuanto a la Yamaha SZR 2.0, la tengo aproximadamente hace un mes, tiene apenas 1.000 kilómetros, ya se le hizo la primera revisión de los 500, todo salió muy bien, me costó 60.000 pesos la primera revisión, se le cambió aceite y se le cambió el filtro del aceite, se me hizo un poquitico costosa comparada con otras marcas, pero pues, bueno, eso es lo de menos. La moto se ha comportado muy bien, he viajado a municipios cerca de acá de Bogotá, como municipios cercanos hacia Villavicencio y otros municipios hacia, por los lados de la 80, de la calle 80. La moto se ha comportado muy bien, no se calienta mucho mientras uno está andando, ya de pronto andando en ciudad pues sí se siente un poquitico el calor y hay otras cositas que se las hablaré más adelante. La moto está en perfecto estado, o sea, los primeros kilómetros han sido muy buenos, el sistema eléctrico funciona bien, todos los elementos funcionan adecuadamente y cabe esperar un tiempo de pronto prudencial para poder hablar más sobre los repuestos o otras cosas de la moto. Le he querido instalar de pronto unas exploradoras, ya que la luz delantera pues no es muy efectiva para poder viajar, hacer viajes largos de noche. Las llantas, me han preguntado bastante por las llantas, estas son llantas Maxis. Maxis es un creador de llantas más que todo para enduro, pero las llantas de calle funcionan perfectamente en mojado, o sea, en suelo mojado cuando llueve no tiene ningún problema, el único problema que le he visto es cuando de pronto hay algunos baches o señalización que colocan en la carrera que es metálica. La verdad sí, las llantas parecen un jabón o sobrepuntura blanca, también se desliza mucho. Bueno, en cuanto a la ficha técnica podemos decir y aclarar que la TBS Apache es 160 centímetros cúbicos, mientras la Yamaha SZ-RR es 149 centímetros cúbicos. Ambas hacen parte del segmento de 150 centímetros cúbicos, entonces valdría la pena realizar la comparación. Bueno, para empezar la Yamaha SZ-RR cuenta con 11.9 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones y un torque máximo de 12.8 Nm a 6.000 revoluciones por minuto. La Apache 160 cuenta con 15.2 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones y un torque máximo de 13.1 Nm a 6.000 revoluciones por minuto. Bueno, se me hace de pronto de resaltar que a pesar de estar por debajo casi 10 centímetros cúbicos, la Yamaha SZ-RR tiene un muy buen torque y a esto, añadido a que es una moto más liviana que la Apache 160, puede dar hasta un mejor rendimiento. El peso con aceite y tanque lleno de gasolina de la Yamaha SZ-RR es de 133 kilogramos, mientras que el de la Apache 160, únicamente la moto en seco es de 136 kilogramos, ya supera al peso con aceite y gasolina de la Yamaha SZ-RR. Bueno, esta potencia máxima y este torque la verdad sí se siente en la Apache, es una moto que anda bastante, o sea, es una moto que podemos decir que se le puede pegar hasta motos de 180 centímetros cúbicos, aclaro que cuando digo que se le puede pegar es que puede andar a su ritmo sin problema, más no de pronto irles a ganar, pues en dados casos de pronto por piloto pueden ganarle. Bueno, aunque el Apache 160 es una moto que me ha gustado muchísimo, pues como toda moto o como cualquier otra cosa, tiene sus pros y sus contras. Como pro, yo diría que la moto es una moto de calidad, funciona muy bien, los repuestos se consiguen fáciles, es una moto duradera, que si tú la cuidaste puede durar cualquier cantidad de tiempo, hechas para duradera, hechas para duradera, este es una excelente marca, es una marca confiable y pues me dejó muy buenas sensaciones la Apache 160. Para hablar ya de sus contras, quería enumerar una serie de problemas que tuve con la moto, no son problemas graves, aclaro que todos los problemas tienen su solución, no son problemas graves, ni de motor, ni de nada, pero pues son cositas que de pronto son de tener precaución y saberlas manejar. La primera de todas es que el sillín que trae por defecto la Apache 160 deja filtrar el agua, entonces por ejemplo en la mañana puede estar lloviendo bastante fuerte y en la tarde hacer un sol, pero hacer sol terrible, caliente, pero cuando tú te vas a sentar de pronto en la moto y andas un rato, se te moja el pantalón, porque es agua que queda estancada en el sillín, que no se evapora, no sé si es el material del asiento, no la deja evaporar y esto hace que se quede ahí como atrapada y en el momento que te sientas, el agua se filtra hasta el pantalón. Otra cosa, otras cositas que me pasa con la moto es la bomba del freno delantero, presentaba un problema, se lo intenté cobrar de cualquier forma, no se pudo, pues no era grave, pero pues sí se sentía como una especie de bloqueo cuando uno frena, haga muy duro con el freno adelante, un espaciado, no sé, entonces probablemente era un daño en la bomba delantera del freno, la bomba del freno delantero. Bueno, con la moto hice varios viajes, en uno de los viajes fui a Tierra Caliente, fui hasta la ciudad de Neiva, en ella es Tierra Caliente y la moto se escucha, o sea, en Tierra Caliente la moto cambia mucho de sonido, suena más brusco, suena muchísimo más, tiene mucho más ruido y parece que como si las partes se dilataran y pues la moto suena como si estuviera ajustada. Es como un desajuste y suena bastante duro. Bueno y por último, el inconveniente más grande pienso yo que tuve cuando tuve la moto fue en este mismo viaje en Eiva devolviéndome, ya llegando a Bogotá empecé a sentir una vibración más terrible de lo normal, en la parte del posapiés, pensé al principio que era la misma cadena o cualquier otra parte, me hacía vibrar la moto terriblemente en el posapiés, fui a un mecánico y resulta que de las mismas vibraciones del viaje, es un viaje aproximadamente de 6 horas, 6 horas ida, 6 horas vuelta, en el viaje el motor, los tornillos que se sienten en el motor se soltaron, entonces el motor prácticamente estaba vibrando solo, o sea, sin nada le hacía resistencia, o sea, probablemente hasta pudo haber saltado del motor, ya que todos los tornillos que lo amarran se empezaron a aflojar. Resolver el problema fue muy sencillo, simplemente apretar nuevamente los tornillos, cambiar algunos que de pronto estaban fallando y pues eso fue todo, pero pues fue como lo más grave que me pasó con esta moto. Bueno, aquí rápidamente ya para culminar el video, les quedo viendo los pros y los contras de la Yamaha SZR, como les digo es una moto que apenas la estoy despejando, ya detecté unas cositas, pero pues me gustaría mostrárselas más adelante, después de la segunda revisión a ver si se le puede solucionar el problema, no es un problema grave, no se preocupen por eso. Para concluir, las dos motos son muy buenas, créanme que si escogen alguna de las dos, no se van a arrepentir. La Apache es una moto muy buena, es una moto que anda bien, repuestos económicos, todo lo consigue es fácil, cosas horribles, la vibración que tiene, la posición de manejo es muy agresiva, es para alguien que de pronto se pueda acostumbrar, yo no lo pude hacer, pero pues se la recomiendo, es una moto que anda muy bien, sube muy bien y si quieren velocidad, o sea, es la moto indicada como para comenzar. La Yamaha SZR es una moto cómoda, económica, la gasolina es muy económica, el confort, la suspensión son suaves, una moto que puedes viajar largas distancias, no vas a llegar entumido de los brazos. Tiene unas cositas por mejorar, pero pues es una moto más que todo para el día a día y andar en la ciudad y de pronto viajar de vez en cuando tranquilamente. Bueno, para ya terminar el video, les agradezco por haberlo visto, suscríbanse a mi canal, estoy subiendo más videos, más reviews, voy a ver si puedo, digamos, andar un poquitico en la moto, hacerles otros reviews, otros vlogs, para que me sigan. Muchas gracias por ver el video, cualquier duda, sugerencia, comentario, me pueden escribir abajo en la caja de comentarios. Y bueno, eso es todo, que disfruten sus motos, recuerden que la mejor moto que pueden tener es la que tienen, disfrútenla al máximo, y eso es todo. Entonces hasta luego, feliz tarde, noche, día, lo que estén teniendo en este momento. ¡Gracias!